El gemelo hoy deberá someterse a varias pruebas médicas este lunes. Las diferencias se incrementaron en el segundo cuarto, con la baja bien cubierta por Bogri Sinian. El público comenzó a disfrutar del festival que se avecinaba. El equipo de Cuspinera dejó de reaccionar a los ensayados ataques locales y tampoco fue capaz de irbanar. Situaciones ofensivas el Iberostar se superó en los rebotes, reencontrándose con su juego después de tres derrotas en League of Champions. Pues esta vez sí hemos podido controlar el rebote y a medida que el partido avanzaba empezar a correr y a disfrutar un poco más en la cancha, que es algo que nos faltaba las últimas semanas, pasándonos bien la pelota y, sobre todo en la segunda parte, con marcador a favor, con mucho acierto, desde la línea de 6'75 anotando otra vez 15 triples y volviendo a jugar un poco nuestro baloncesto, de dividir, doblar exterior, volver a dividir, compartir la pelota. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué podemos hacer? Podemos entrenar. Si entrenar ya entrenamos y los tiros libres especialmente y demás. Hoy hemos terminado con uno de 16 en triples y con un 5 de 14 en tiros libres. Y es que esto demuestra absolutamente todo. Richotti recupera sensaciones, jugó 16 minutos y como White anotó 15 puntos, uno menos Beirán, el más valorado.